Hola gente, sean bienvenidos una vez más a un video de su canal, el dojo de Sanji y el día de hoy voy a traerles un deck profile más y en este caso va a ser el de los Salaman Raid así que vamos con el intro Bueno gente, también quiero agradecer primero a toda esa gente que ha hecho que el canal haya ya rebasado los 1,100 suscriptores vamos con rumbo a los 1,150 tenemos a los canales de Suramaro Vlogs, tenemos a Duelo Dominó, el Tío Jox, a Ilester Squad Media, The Shadow Games tenemos a Torre Caiba que siempre me apoya en sus directos y también a suscriptores que me siguen desde hace mucho tiempo como por ejemplo Camit1980, RafinhaTH, también a RockSpirit123, RogerRoll y también a Juan Cantú que siempre me ha expresado lo que es su apoyo para que el canal crezca por antemano, pues muchas gracias por hacer que este proyecto siga vivo, ya vamos a cumplir 3 años y pues lamentablemente si bien hemos crecido lento, vamos poco a poco y espero que en un futuro podamos llegar pronto a los 1,500 suscriptores porque esto lo hago con mucho gusto para ustedes ahora si vamos con lo que es el profile del Salaman Raid recuerden que Konami nos dio lo que es la bendición de liberarnos a Mirash Talio para lo que es esta lista de Julio y pues el Salaman Raid vuelve a tener una relevancia muy buena debido a que es un deck bastante económico y que mucha gente todavía lo conservó por lo que fue la prohibición de esos monstruos a principios del año pasado jugamos lo que es Triple Nibiru, Trimal Link debido a que hay todavía muchos monstruos o muchos decks que hacen demasiadas invocaciones especiales como lo vimos a Laman Raid, tenemos a los Tritron, a los Dinosaurios, etcétera, etcétera por lo que una buena piedra no está de más jugamos también Triple Ash Blossom en Joyous Freak la Handtrap Universal o la mejor Handtrap mientras la Max esté prohibida ya que pues podemos controlar al oponente en cuanto a alguna jugada que quiera hacer también jugamos a lo que es el Triple Fantastical Dragon Phantasmade pues con tanto Salaman Raid en el meta también con Sky Striker y que incluso otros decks que no dependen tanto de los links como los Shadow Invoked con Dogmatica o incluso los Dinosaurios pueden hacer al menos una invocación link este monstruo nos puede ayudar para arreglar nuestra mano al devolver recursos que no necesitamos en la mano y que podemos buscar los otros métodos y tratar de ir por esa carta que nos pueda ayudar a ganar lo que es el duelo estas sí son las Handtrap de monstruo que más utilizamos también lo más general posible para el apoyo de los monstruos diversos jugamos a lo que es una triple copia de Ladybug Ladybug pues ya saben cuando es invocada de forma normal podemos ir por un Civerso de nivel 4 o menor además de que ella sola puede convertirse en un Salaman Raid Bailings ya que este monstruo link nada más te pide lo que es un monstruo de Civerso de nivel 4 o menor por lo que este solito nos puede dar un más 2 o un más 1 debido a que podemos ir por un Civerso de los Salaman Raid más luego al convertirlo en Bailings vamos a ir por lo que es el campo por lo que este monstruo es indiscutible tener las 3 en el deck mientras el círculo Salaman Raid todavía esté limitado ahora sí propiamente por lo que son los monstruos Salaman Raid jugamos una copia de Falco recuerden que este monstruo si cae al cementerio podemos reciclar del cementerio al campo directamente una carta mágica o de trampa Salaman Raid lo cual nos puede ayudar mucho a reciclar como lo que es la Will como lo que es el círculo, lo que es la Counter y también lo que es la Rage para poder tener recursos suficientes para el turno del oponente también cuando está en el cementerio podemos regresar un Salaman Raid del campo a la mano como costo y si este monstruo llegó a la mano podemos invocarlo directamente desde el cementerio por lo que también nos puede convertir en un cuerpo adicional para hacer una invocación más jugamos también triple copia del Salaman Raid Foxy este deck lo estoy enfocando en hacerlo lo más rápido posible para invocar a lo que es el Mirage Stallion por lo que el Foxy se convierte en un monstruo bastante bueno además de que cuando es invocado de forma normal podemos excavar las 3 cartas del tope y si sale una carta Salaman Raid podemos agregarla a la mano lo cual se convierte en un 1x1 lo cual nos da una ventaja de mano también su segundo efecto es que si tenemos una carta Salaman Raid en la mano y él está en el cementerio podemos descartar esta carta al cementerio como costo invocar a lo que es a Foxy y también podemos destruir una carta boca arriba magia o trampa lo cual nos puede quitar alguna floodgate que el oponente nos pueda poner llámese por ejemplo la Tercaoli V1 que es una trampa que es muy molesta para lo que es el arquetipo obviamente jugamos triple spin y como les menciono este deck está basado en invocar rápidamente a Mirage Stallion por lo que este monstruo es bastante popular ya que podemos descartarlo, revivirlo, hacer un exit de rango 3 y poder invocar rápidamente a lo que es el caballo jugamos también doble copia de lo que es el Jack Jaguar Jack Jaguar para mí es un monstruo bastante importante en el deck porque este es el que nos da la capacidad de reciclaje de los monstruos por eso para mí es importante jugar dos copias de este mismo recuerden que cuando Jack Jaguar está en el cementerio podemos regresar al deck cualquier monstruo Salaman Raid que tengamos en el cementerio y él se va a invocar directamente a donde un monstruo Link Salaman Raid apunte lo cual nos puede servir bastante porque por ejemplo podemos reciclar algún Sunlight Wolf que tengamos en el cementerio invocarlo a él directamente a donde apunte otro Sunlight Wolf y hacer que el Sunlight Wolf que está en el campo pueda reciclar otra carta que tengamos en el cementerio lo cual nos puede dar mucha capacidad para que el deck pueda sobrevivir a duelos largos por lo cual es innegable para mí jugar dos copias de este monstruo y obviamente la carta principal del arquetipo lo que es la Gacela lamentablemente este monstruo se encuentra limitado pero tenemos diversas formas de poder buscarlo ya sea agregándolo a la mano con lo que es la Lady de Booth, el Círculo Salaman Raid, el Cynet Mining o invocar directamente al campo con lo que es el Mirage Stallion recuerden que cuando la Gacela es invocada de forma normal o especial podemos mandar del deck al campo cualquier carta Salaman Raid siendo por lo general la Rage o la Roar las cartas más buscadas porque estas nos permiten hacer el control durante el turno del oponente por lo que es innegable y sobre todo indispensable jugar esa copia de la Gacela eso es todo por lo que es el apartado de los monstruos ahora si por lo que son las cartas mágicas tenemos muchas formas de poder buscar a lo que es la Gacela o cualquier iniciador de combos por la que jugamos un Círculo Salaman Raid ya saben que esta carta la activamos y podemos agregar un Salaman Raid de nivel 4 o menor del deck al mano o hacer que un Salaman Raid sea inmune a efectos durante este turno también esta carta reciclable y estar con los efectos del Falco o lo que es el Soleil Wolf dependiendo de la situación esta carta nos puede ayudar mucho para poder empezar lo que es el duelo como nuestro deck es de tipo Ciberso obviamente tenemos que jugar triple copia de Signed Mining ya saben que esta carta pues como costo tenemos que descartar cualquier carta de nuestra mano y vamos a agregar a un Ciberso de nivel 4 o menor siendo por lo general la Gacela o también Ladybug los targets principales para la búsqueda ya que necesitamos empezar rápido para poder enfrentar el turno del oponente también jugamos lo que es un Salaman Raid Sanctuary de esta la mano la jugamos una porque realmente solamente se necesita una y aparte de que es buscable con Bailings así que fácilmente podemos tenerla en nuestra mano sin gastar ningún recurso también como un Extender yo juego lo que es una copia de Will of Salaman Raid ya saben que esta carta pues nos puede revivir Salaman Raid del cementerio o invocarlo desde la mano por lo que por lo general yo solamente juego una para que no se esté aturando en la mano aunque podrás igual probar dos jugamos también lo que es una copia de Cosmic Cyclone ya que tenemos todavía a las Sky Striker en el juego y que afortunadamente lo que es el Salaman Raid tiene muchas opciones de poder quitarse cartas de atrás ya sea con la Rage, con lo que es el Hit Leon, con lo que es el Cosmic Cyclone y gracias a que esta carta ya volvió por fin podemos jugar una copia de Harpies Feather Duster ya saben que esta carta mágica pues barre con todas las cartas mágicas y atrapa al oponente para poder limpiar lo que es su campo por lo que puedo reigual les poder sugerir que si tienen los recursos económicos pueden jugar ya sea una Harpies Feather Duster y lo que es un Lightning Storm o lo que es un Cosmic Cyclone y una Lightning Storm ya sería mucho a lo que es su opinión y en este caso pues para hacerlo más económico les recomiendo lo que es la Harpies y el Cosmic por lo que es el lado de las trampas ya saben que este mazo es de tipo control por lo que ocupa demasiado lo que es sus propias cartas por lo que hay que jugar doble copia de Salaman Raid Rage ya saben que esta carta podemos activar uno de dos efectos el primero es que podemos mandar un monstruo Salaman Raid ya sea de nuestro campo o de nuestra mano al cementerio para hacerle Raigeki Break al oponente o sea destruirle una carta que controle o podemos seleccionar un monstruo Link Salaman Raid que haya sido invocado un Link Salaman Raid y lo podemos destruir cartas del oponente igual al Link Raid que tenga ese monstruo Salaman Raid pero también deben, tienen que acordarse que ese monstruo Link Salaman Raid debe haber sido reencarnado para poder activar ese efecto siendo por lo general el Sunlight Wolf el target principal y así poderle quitar dos cartas y recuerden que ese efecto nos selecciona por lo cual podemos quitarnos a monstruos poderosos y también que en la resolución tendrán que irse también otra carta que es indispensable para lo que es el Comodoro Salaman Raid es el Salaman Raid Roar es la counter, podemos buscarla fácilmente con lo que es la gacela podemos tirar al cementerio y recuperarla posteriormente con lo que es el efecto de Sunlight Wolf además de que por sí sola también puede invocarse bueno, puede regresarse al campo pero se va a ir removida si podemos invocar a un Link Salaman Raid reencarnándolo otras cartas que jugamos para lo que es el control es jugar triple copia de Infinite Impermanence ya saben que es una handtrap universal también es como un Veiler pero a este no le pueden hacer lo que es el Call by the Red lo podemos utilizar si no controlamos cartas en nuestro campo y poderle negar un efecto al oponente además de que cuando está colocada podemos negar al oponente un efecto de monstruo y también lo que se active en esa columna puede ser negado lo que también a veces con el escuelo del oponente nos puede servir ya que a veces olvidan el hecho de que activaron algo en esa columna y a la mente de resolverlo se va a estar negado y también como un negador universal jugamos triple copia de Solemn Judgment igual esta carta la pueden sustituir por otra a su gusto pero tomando en cuenta de la naturaleza de lo que es este mazo el control es bastante útil por lo que jugar a negarle algo al oponente también es crucial afortunadamente el Salaman Raid tiene muchas opciones de poder estar buscando esos recursos y estar robando lo que necesitan esto es todo por lo que es el Main Deck igual como les menciono esto es un por así decirlo es un deck básico es una de las opciones más sencillas que les puedo recomendar para lo que es su propio mazo Salaman Raid igual me puedes dejar en la caja de comentarios que cartas podrías cambiarle de este modelo que te estoy enseñando para lo que es el Side Deck te voy a mostrar lo que es las 15 opciones que yo te puedo recomendar obviamente jugamos con triple copia de Bailings este monstruo es indispensable porque nos permite salvar a las cartas Salaman Raid de destrucción todas a la vez si por ejemplo nos activan un Lightning Store un Harpys Fader 12 un Ray Geki podemos hacer que Bailings se remueva del cementerio y salvar a todas las cartas que digan Salaman Raid en su nombre no importa si sean muchos mazos además de que es fácilmente invocado por ejemplo con la Ley de Moon o cualquier monstruo Salaman Raid de el Main también jugamos triple copia de Sunlight Wolf este monstruo es el monstruo principal del arquetipo para el Extra Deck ya saben que cuando se invoca algo a donde él apunte tú puedes reciclar cualquier monstruo por otro cementerio pero no podrás invocarlo durante el turno que activaste ese efecto por lo general podemos ir por lo que es la Gacela pero también podemos reciclar recursos en el cementerio como por ejemplo podría ser la Ash Blossom o si juegas a Guantos Aidec el mismísimo Lava Golem ¿por qué no? por lo que jugar este monstruo es muy bueno también recuerden que cuando es invocado de forma de su reencarnación podemos reciclar cualquier carta mágica o de trampa Salaman Raid diciendo por lo que eran la Rage y lo que es la Roar sus blancos principales otra forma que tiene Salaman Raid de poder quitarse cartas de backroom del oponente es jugando doble copia de Hit Leo ya saben que cuando él les invoco de forma especial por Link podemos regresar al oponente una carta mágica o de trampa al Deck lo cual nos sirve bastante contra esos mazos que nos están molestando llamas en la Sky Stryker o incluso en las variantes de los Eilich que siguen por ahí vigentes Konami también ya nos dio lo que es la liberación del famoso Mirage Stallion este Exit de rango 3 que solamente pide dos monstruos de nivel 3 para invocarse lo cual lo convence en algo bastante genérico nos puede dar dos efectos muy buenos el primero es que podemos quitarle un material y podemos invocar del deck al campo un monstruo Salaman Raid en posición de defensa pero si activamos ese efecto no podemos invocar especialmente nada del extra deck excepto monstruos de fuego por lo que tenemos que ser muy cuidadosos para la hora de que queramos terminar lo que es el duelo además que cuando este monstruo que fue invocado por Exit deja el campo para la invocación de un monstruo Salaman Raid podemos regresarle al oponente un monstruo boca arriba a la mano lo cual nos divide bastante y recuerden que al ser un monstruo Salaman Raid podemos reciclarlo gracias a los efectos por ejemplo del Jack Jaguar o lo que es el Sunlight Wolf otro monstruo fuego que nos sirve mucho y que también puede combinarse con el Sunlight Wolf porque haría que robamos es el Nightmare Phoenix ya saben que cuando se invoca por Link descartamos una carta la hacemos Tifón y si estaba colinqueado podemos robar una carta siendo por lo general con el Sunlight Wolf o lo que es el Veilix para que las flechas puedan apuntarse y ganar una carta adicional ya saben que el mazo es de tipo ciberso por lo cual también si queremos hacer de una forma económica pues en lugar de que si quieres gastar mucho en lo que es el Access Code Talker pues podemos jugar por el OTK podríamos jugar lo que es un Update Jummer con lo que es un Splash Mage o lo que es el Trans Code Talker ya saben que esos monstruos en conjunto nos pueden dar con lo que es un OTK o al menos bajarle una gran cantidad de puntos de vida al oponente recuerde que este combo de 3 cartas no se lleva bien con lo que es el Mirage Staleo por lo que hay que elegir sabiamente como utilizarlos y para poder ganar ventaja también si llega a darle la extraña oportunidad de que podamos jugar monstruos de Exit de rango 4 ya sea con los efectos de Jack Jaguar o lo que es el Falcón podemos jugar a lo que es el Abyss Dweller ya saben que pues lo que son los Shadow Invoker Dogmatica siguen aún vigentes en el meta aunque no han logrado mucho en los últimos Remote Doom pero pues nada más el Abyss Dweller puede prevenir que los efectos del cementerio sean activados lo que incluso en un Mirror Match nos podría estar ayudando y también otro monstruo que es bastante control es el Baguska el número 41 ya saben que cuando él está en defensa no se pueden activar monstruos de efecto o también no pueden atacar y también todos se van a ir a posición defensa pero en el caso de los Adam and Ray al ser Links pues no van a poder no van a poder cambiarse de posición por lo que tenemos al menos dos turnos para poder hacer nuestros efectos esto es todo por lo que es el Main lo que es el Extra Deck igual como te menciono si tú tienes opciones de poder comprarte a lo que es el Access Code Token adelante este es un Deck Profile básico para los jugadores que no tienen tantos recursos económicos ahora bien como opciones de Side Deck tengo algunas que te pueden ser bastante interesantes como muchos jugadores están llevando masos que tienen que agregar bastante pueden llevar lo que es una copia o lo que es su tercia de lo que es ya saben que si el oponente agrega cartas del Deck a la mano excepto por robarlas podemos descartarlo en el cementerio y no se pueden robar ni agregar cartas por el resto del turno para ambos jugadores lo cual por ejemplo a masos como el Invocate Shadow Dogmatica como lo que es el Dinosaurio el por ejemplo también los Drytron y también lo que son las Sky Striker pueden palidecer bastante con lo que es esta carta también en un formato donde el cementerio está volviendo a tener mucha relevancia vamos a jugar una tercia de TD Crow ya saben que la Engage es una carta bastante utilizada o también recuerda el cementerio como por ejemplo las cartas de los Drytron o también lo que es la Gacela por lo que si podemos aplicar un DD Crow podemos estar acabando con la jugada del oponente y darnos un respiro para poder darle la vuelta en nuestro turno también si ves que tu oponente te dejó un campo bastante fuerte como por ejemplo los Dinosaurios o te dejan muchos negadores como los Adolin Boker pues podemos jugar la tercia de Daruler No More ya saben que este monstruo o mejor dicho esta carta mágica niega los efectos de monstruo para que podamos jugar a nuestro gusto también recuerden que por el resto del turno el oponente no va a recibir ningún tipo de daño por lo que tenemos lo cual no nos importa mucho porque a cambio de volar el campo es una muy buena opción también como removedores de Backrock pues porque es necesario jugamos dos Cosmic Cyclones más por ese tipo de mazos que se defienden bastante como lo que son las Sky Strikers o lo que son los Edits y Gaber 1 también jugamos un Mind Control pues porque el Mirror Match está a la hora del día podemos robarle Link Salaman Raid a nuestro oponente y reencarnarlo a nuestro lado del campo para poder ganar sus efectos y quitarle algo al oponente también por la cuestión del Mirror Match y sobre todo porque se puede aprestar mucho en este formato yo jugaría triple copia de Ghost Reaper and Winter Cherry lo que hace esta carta es que si tu oponente controla más monstruos que tú puedes descartar el cementerio vas a enseñarle un monstruo del Extra Deck al oponente y si él tiene algo con el mismo nombre él va a remover de su Extra Deck cualquier copia que tenga almacenada siendo por lo general el Bailings o lo que es el Sunlight Wolf los targets principales ya que con eso podemos evitar que haga jugar rápidamente y sobre todo por lo que es el Bailings porque así ya no tiene tanta opción de poder salvar sus cartas de destrucción y también con lo que es el Sunlight Wolf la capacidad de hacer reciclaje reciclaje y bueno gente espero que este Deck Profile te haya gustado por favor déjame lo que es tu comentario en la caja también hazme saber que cambios le harías tu al mazo ya que es bastante versátil y tiene muchas formas de jugarse también recuerda darle like al video suscribirte activar la campanita de notificaciones y también compartirlo en tus redes sociales eso me ayudaría bastante a que este canal pueda crecer y llegar aún a más gente para compartir conocimientos que les pueden servir muchas gracias por haber tomado el tiempo de ver este contenido y recuerda que la práctica a ser campeón y en el doyos allí se hace mucho mejor hasta luego sin nada no se hagan ni команд el y el la la